Esta es la nana para mi hijo Mael, se llama Pelumbra. Despierta soñando de pie, de mundos detenidos, de nudos y gargantas, de sueños compartidos, de príncipes y espadas. Lluvia de bronce cayendo a tus pies, llevas mi vida tatuada en tu piel. Voces en penumbra acunan tus sonrisas, pequeño rock and roll te abro el corazón. Y te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, me empiezan a hablar tus ojos de mar. Voces en penumbra acunan tus sonrisas, pequeño rock and roll te abro el corazón. Voces en penumbra acunan tus sonrisas, pequeño rock and roll te abro el corazón. ¡Gracias!